Problemón, yeah Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos viera, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo desde así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún no acuerdas de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón ¡Por favor! ¡Gracias!